Dios sea bendito, reciban un cariñoso saludo de parte de nosotras las hermanas de la visitación del monasterio de Manizales. Sean bienvenidos a este segundo día de la novena del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en este día vamos a meditar sobre la conversión. Iniciamos con la oración. Oh eterno Padre, oh divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman. Te conozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este deífico corazón, la conversión de todos los hombres y que los llenes de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Vamos a escuchar ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 10. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, Hagan lo que él les diga. Había allí seis recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, Llenen de agua sus recipientes y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta palabra nos enseña que la Santísima Virgen María está siempre atenta a nuestras necesidades. Ella, como una servidora por excelencia, estaba allí en esa boda donde fueron invitados Jesús, la Santísima Virgen y los apóstoles. Y ella estaba atenta en qué podía servir y por eso se dio cuenta de que les estaba faltando el vino en esa celebración. Entonces, ella acude a su Hijo porque sabe quién es su Hijo. Entonces, ella nos enseña a tener ese, como a volver otra vez a su Hijo Divino para que en nuestros corazones, que se ha acabado ese vino del amor, de la paz, de la unión, de la caridad, para que todo eso que se acaba en nuestro corazón, ella acude a su Hijo Divino para sacar de su corazón divino todo lo que necesitamos para volver a tener todo lo suficiente para celebrar la vida, para celebrar el amor de Dios en nuestros corazones, para celebrar el amor de Dios en nuestras familias. Estamos centrándonos en esta novena en las familias, todo lo que tiene que ver ese reinado del corazón de Jesús en los hogares. Entonces, la idea es que nosotros como familias podamos darle a esos hijitos, a esos integrantes de la familia, un ambiente propicio para la conversión. Que en ese ambiente familiar, esté Jesús en el centro, para que Él sea el que mueva con la Santísima Virgen esa conversión de nuestros corazones diariamente. porque nosotros nunca nos acabamos de convertir, o sea, nunca podemos decir que estamos plenamente convertidos. Y la conversión es ese volver a Dios, es dar la vuelta. De estarle dando la espalda a Dios, es volver otra vez a darle la cara, a decirle que queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro dueño, que queremos que Él sea el que dirija toda nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, nuestras relaciones familiares. Entonces, es maravilloso porque Él se lo dijo a nuestra santa hermana Margarita María Lacob, que Él, si las familias lo veneraban en su imagen, en el hogar, que Él se haría dueño y señor de esa familia, y le daría la paz, el gozo, la alegría, y todas las luces que necesitan los que están dirigiendo esa familia para que puedan orientar esos hijitos, esas personitas, a la felicidad que solo la da Jesús. Entonces, los invitamos para que abran las puertas de su corazón, para que dejen que Jesús entre a esas familias, a sus familias, y para que Él dirija a esos papás, a esas mamás, para que puedan hacer esa labor, según la voluntad de Él, porque cuando lo dejamos a Él, que Él actúe, estamos ya garantizando todo nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, porque Él llega a sanar todas esas heridas, mira que la conversión, tiene que ver con todas las heridas de la niñez, desde la adolescencia, todas esas cosas que se generaron en el vientre de nuestra mamá, entonces la conversión implica todo un proceso de restauración, y esa restauración la hace Jesús y le damos permiso, por eso, y es muy bello, una frase que le dice Jesús a nuestra santa hermana, le dice, tienes que saber que es omnipotente aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí, entonces en esa confianza en Él vamos a lograr todo lo que nuestra alma necesita para ser plenamente feliz, bueno, continuamos en este momento con los gozos, pues eres de nuestro amor el más tierno y dulce encanto, todos los hombres te adoran, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, en este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido, escucha pues el gemido que eleva el alma entretanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, así lo del pecador, consoladora en la pena, y por eso el alma llena de gratitud entona un canto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, con una lanza atrevida abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida, por eso el alma afligida cambia en gozo su quebranto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, de tu entreabierto costado brota torrente la vida, en él encuentra acogida el triste, el desamparado, por eso el que te ha gustado te dice lleno de encanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, mas no tan solo el costado la cruelanza desgarró, a tu corazón llegó dejándolo atravesado, oh cuanto Jesús amado te debe mi alma, por tanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, aquí en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda Jesús amante, el más sabroso alimento, eres de amor el portento que asombra al mundo, y por tanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, conociendo tu ternura, como puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura, venga pues toda alma pura, y diga bañada en llanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa constricción te busquen los pecadores, escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo, oración final, oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos, y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad, oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto, te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines, y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi señora, amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, que Dios los bendiga.